Una pausa de 16 años en materia de construcción de viviendas sociales llega a su fin, llega a su fin en la comuna Parque. El propio alcalde Dino Lotito enfatizó que es un trabajo en conjunto con las 108 familias beneficiadas pertenecientes al Comité Barrio Casas de La Boca. Es por ello que en una comitiva liderada por la autoridad local, integrada por concejales y el equipo de oficina de vivienda, visitaron el terreno que compró la municipalidad y una obra de la misma categoría que se desarrolla en la vecina comuna de San Antonio, para tomar conocimiento de cómo trabaja la entidad patrocinante. En el desarrollo del proyecto de viviendas sociales que nos planteamos desde un principio y que estamos trabajando junto al Comité Casas de La Boca, estamos dando un paso importante, un hito importante. Nos encontramos hoy día acá en San Antonio, donde la misma entidad patrocinante está desarrollando en concreto un proyecto de vivienda. Por lo tanto, estamos viendo cómo algo se está materializando, algo real, qué es lo que vamos a lograr en Santo Domingo es prontamente tener nuestras viviendas sociales para 108 familias que lo requieren. Por eso el compromiso en Santo Domingo de este alcalde es seguir trabajando por el bienestar de todos sus habitantes. Quien destacó esta visita en terreno fue el concejal Matías Rodríguez, al reconocer la importancia que las familias visibilizaran el modelo de la obra a la cual en un cercano futuro también accederán. Me parece una visita bien productiva, especialmente porque pudimos acompañar al Comité de Vivienda, que pudo ver en terreno lo que van a ser sus futuras casas. Para nosotros es muy importante que ellos sean los que conozcan los espacios, los diseños de los edificios, porque en el fondo todo este esfuerzo es para ellos también y para la comunidad de Santo Domingo. Es muy importante estar involucrado, más que aclarar dudas, ya que uno no es la parte técnica o la contraparte técnica. Sin embargo, el poder realizar estas visitas y estas reuniones nos involucran no solo al Comité, sino que también a las autoridades y a los funcionarios municipales, que en muchos casos tienen mucho que ver dentro de este proyecto. Así que creo que es algo muy positivo ya que los encargados y los constructores nos puedan mostrar estados de avance de otros sectores para tener una idea de qué es lo que se va a dar en Santo Domingo. La visita de las familias junto al alcalde de Santo Domingo incluyó conocer detalles del proyecto impulsado por la entidad patrocinante, una oportunidad para sentir más cerca lo que será la futura casa nueva en la Comuna Parque.